Bueno, acá estamos yendo a pasar la tarde a otro parque, para variar. Pero vamos con provisión, nos llevamos unos panchitos, pan y una botella de vino. ¿Qué tal? Bueno, ahí llegamos. No hay guardia, no hay nada. Acá te envían un código por teléfono y hay que pagar y se deja ahí. Este es el tipo de parque que nos gusta, no hay nada. Bueno, esto es raro, tenemos que venir acá, sacar un sobrecito de ahí, que ya lo saqué. Poner 6 dólares, que ya lo voy a hacer. ¿Hay que cerrarlo? Tiene que estar. Ah, porque esto hay que ponerlo en el auto. Mira, mira vos. Esto hay que colgarlo del auto. Bueno, y ahora, lo pongo. Sí, lo puedo poner. Ahí. Yo creo que debemos ser los únicos que pagamos acá. Y acá hay trail maps. O sea, mapitas de... Con todos los caminos. Pero ya agarré uno. Y el camino, hay que tener cuidado, porque... Alleno de raíces. Pero está... Bien divertido, si tenés cuidado, ¿no? Y... Pero es bien... Bien agresti. Acá vamos por un caminito alrededor del río este, o no sé lo que es. Porque es asqueroso, color marrón. Pero me gusta, está lindo. Nos irán a colgar los mosquitos. Yo ya me puse el anti-mosquito, porque... Tenía dos clavados en el brazo. Sí, yo no me pongo porque lo estoy mal. Sí, de la alergia. Es alérgico al anti-mosquito. Uy, está bajadita. No tengo donde agarrarme. Muy peligroso. Bueno, y acá seguimos con el caminito. ¡Ay! Casi me mato. No, no, está difícil. El camino. Está de pinga. Pero está precioso. ¿Sabéis cómo se ve? No sé si se vea algo. Ok, gracias. Bueno... El cartel es del bus. Acá cambió el paisaje. Ya es más tipo... Daniela está haciendo guapas. Más tipo el pinar, solimar, una cosa así. Está bien lindo. Nos perdimos... Por unos 10-15 minutos. Porque veníamos atravesando por dentro del bosque. Y se ve que hicimos una vuelta mal. Y bueno, está. Para eso es esto, ¿viste? Encuentra tu ruta. Pero ya estamos de vuelta. En camino. Bueno, y para terminar el día... Porque ya nos vinieron a echar. Pensábamos que había caminado otra vez, pero... Carlos se compró unos panchos gigantes. Y los estamos calentando al estilo coreano. Con el hornito. Y... Las tachitas de Suecia. Para tomar vinito. Tinto. Y... ¿Sobes? Tinto. Gracias por ver el video.